Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y puntualidad. Vamos a empezar esta franja de la tarde, esperamos que la marea alcalina nos permita estar muy atentos, porque es una franja muy interesante en la cual vamos a hablar de miopatías inflamatorias y de esclerodermia. La primera charla, vamos a tener tres conferencistas, colegas reumatólogos pediatras nacionales y tenemos dos conferencistas internacionales. La primera de las charlas es la de diagnóstico diferencial en dermatomiositis juvenil, claves para el consultorio. Esta primera charla está a cargo de la doctora Lina Ramírez, quien se desempeña como reumatóloga pediatra en Cali. La doctora Lina es pediatra de la Universidad del Rosario y es reumatóloga pediatra de la Universidad de Antioquia. También es especialista en docencia universitaria de la Universidad ICES y trabaja como reumatóloga pediatra en la Fundación Valle de Lili. Entonces, doctora, pues encantados de tenerla. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. En nuestro ejercicio como pediatras y como reumatólogos, muchas veces nos vemos enfrentados a enfermedades cuyo debut y manifestaciones clínicas iniciales son insidiosas. Esto desafortunadamente nos puede conllevar a retrasos diagnósticos porque pueden semejar otras enfermedades. Es por eso la importancia de que podamos tener algunas herramientas que nos permitan diferenciarlas. La dermatomiositis juvenil es la miopatía inflamatoria idiopática más frecuente en la infancia. Corresponde al 85% de todas las miopatías inflamatorias. Se ha reportado una incidencia anual de 2 a 4 por cada millón de niños. Y esta incidencia baja ha hecho que sea una enfermedad que solo se ha podido caracterizar a través de estudios multicéntricos. Sabemos que la edad de presentación de la dermatomiositis juvenil es a los 7 años de edad, pero que la edad media de diagnóstico es a los 8 años de edad. Hablándonos de tiempos de diagnóstico desde el inicio de los síntomas de 3 meses hasta un año e incluso muchas veces superiores. El principal órgano de afectación de la dermatomiositis juvenil es la piel, donde vamos a ver lesiones que son patognomónicas o muy características de la enfermedad. Y el compromiso muscular que está dado por la debilidad muscular proximal y simétrica. Esta es una vasculopatía multisistémica, donde podemos también encontrar por la vasculopatía otras afectaciones, entonces encontramos compromiso del tracto gastrointestinal con vasculopatía intestinal, podemos tener también neumonitis intersticial, arritmias cardíacas, la presencia de lipodistrofias con alteraciones metabólicas, calcinosis que pueden ser extensas o universales y la presencia de úlceras cutáneas. Estas dos últimas están más relacionadas con aumento en el tiempo del diagnóstico de la enfermedad y mayor actividad de la enfermedad sin la adecuada terapia inmunosupresora. Clásicamente es una enfermedad que ha sido diagnosticada con los criterios de Bohan y Peter, que fueron descritos desde 1975, consta de cinco criterios. Estos criterios tienen una sensibilidad que es del 74 al 100%, pero una baja especificidad del 29%. Están la habilidad muscular, que es de predominio proximal, cambios cutáneos característicos que son el eritema en heliotropo, las pápulas de gotron y el signo de gotron. La elevación de al menos una de las enzimas musculares, EPK, LDH, aldolasa, transaminasas, cambios electromiográficos compatibles con miopatía y denervación con potenciales de corta duración y baja amplitud y una biopsia muscular compatible donde hay cambios de necrosis, variación en el tamaño de las fibras musculares con atrofia perifascicular, degeneración y regeneración e infiltrado inflamatorio que es de predominio perivascular. En el 2017, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología publica los nuevos criterios de clasificación para las miopatías inflamatorias, entonces nos da unos criterios de clasificación con una puntuación de definitivo, probable y posible y es un diagnóstico que hacemos en niños que tienen menos de 18 años. Entonces, está una puntuación para las erupciones cutáneas patognomónicas que he mencionado, el eritema en heliotropo, pápulas de gotron y o signo de gotron, estos tienen unos criterios de clasificación preciso celular ACR sin necesidad de biopsia muscular, la debilidad muscular proximal simétrica, progresiva y crónica, otras manifestaciones clínicas de la enfermedad como disfagia y desmotilidad esofágica y la elevación de enzimas musculares, EPK, LDH, AST y ALT. La EULAR y ACR establecen que cuando hay ausencia de estas manifestaciones cutáneas patognomónicas se recomienda la realización de biopsia muscular y en la biopsia muscular los hallazgos que debemos encontrar para el diagnóstico en dermatomiocitis juvenil en estos criterios de clasificación son la infiltración endomicial de células mononucleares que rodean las miofibras y no la invaden, infiltración perinicial y o perivascular de células mononucleares y la atrofia perifascicular. La resonancia nuclear magnética ha sido una herramienta no invasiva que en las dos últimas décadas ha adquirido un papel importante en el diagnóstico de la dermatomiocitis juvenil e incluso en algunas circunstancias en seguimiento de actividad de la enfermedad. En las secuencias de STIR y T2 podemos observar la presencia del edema muscular y nos permite también determinar la extensión de este edema muscular y podemos hacer diagnósticos precoces de la enfermedad con esta herramienta. O sea, tiene una sensibilidad diagnóstica del 76% versus un 64% de la CPK. Permite la distinción del tipo de lesión que tenemos, si es edema, si es fibrosis, si el paciente tiene infiltración grasa o calcificaciones y también permite distinguir un paciente sano o el que tiene dermatomiocitis o actividad de la enfermedad. Desafortunadamente, pues es una herramienta que tiene muy buena utilidad, pero tiene más altos costos y no la tenemos disponibles en todos los medios. También se está utilizando con más frecuencia la ecografía muscular. Sí, contamos con un radiólogo especialista en músculo esquelético que nos haga muy bien este examen. Con el grupo de reumatología de Antioquia hicimos una caracterización de nuestros pacientes con dermatomiocitis juvenil y revisamos cuáles eran las manifestaciones clínicas iniciales en estos pacientes. Entonces, encontramos en cuanto a síntomas sistémicos y constitucionales que estos niños debutaban con fiebre en el 44% de los casos y en estudios similares como la serie de casos de la doctora Pacman en Estados Unidos, se encontraba también que el 42% de los niños debutaban con fiebre en el inicio de la dermatomiocitis juvenil. Otros síntomas también importantes como la presencia de fatiga en el 74% de los casos e hiporexia en el 43% de los casos. Hicimos un subgrupo especial con los niños de 3 años y menos de 3 años de edad porque nos dimos cuenta que estos niños presentaban más síntomas constitucionales y más manifestaciones sistémicas con respecto a los niños más grandes. Entonces, observamos que el 70% de los niños menores de 3 años de edad debutaban con fiebre, 88% tenían síntomas de fatiga y 50% hiporexia. Esto semejante a otra serie de casos se encontraban en Estados Unidos donde el 73% de los niños menores de 3 años de edad presentaban fiebre en los síntomas iniciales de la enfermedad. En cuanto a los síntomas cutáneos, en nuestra serie de casos encontramos que el 100% de los pacientes presentaron síntomas cutáneos, el 71% eritema en heliotropo, 85% pápulas de gotron, 48% signo de gotron, 50% el eritema malar. En el registro CARRA veamos que el 92% de los pacientes tenían síntomas cutáneos. Y en cuanto a los síntomas músculos esqueléticos, la debilidad muscular proximal simétrica al inicio de la enfermedad estuvo presente en el 75% de los pacientes, sería CARRA 72% y otros síntomas articulares como la presencia de artralgias en el 56% de los pacientes, mialgias en el 46% de los pacientes y artritis oligoarticular en el 29% de los pacientes, comparable también con los registros CARRA en el 26% de los pacientes. Entonces, en nuestra casuística observamos que el 100% de nuestros niños tuvieron síntomas cutáneos y fue el síntoma inicial en el 35% de los casos, teniendo una mediana de tiempo desde los síntomas de piel y el diagnóstico de 5.5 meses y una mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas cutáneos y el inicio de la miopatía de 5 meses. Los pacientes que se presentaron con manifestaciones en piel y miocitis de forma simultánea fueron el 20% y ellos tuvieron una mediana de tiempo diagnóstico de 3 meses. Con esto observamos entonces que los pacientes que inician con síntomas cutáneos tienen un tiempo diagnóstico más prolongado con respecto a los que inician con miocitis y está descrita que las manifestaciones cutáneas pueden preceder la miopatía en semanas o meses y pues esto nos lleva aquí y lo que encontramos también era que podía haber otras manifestaciones cutáneas secundarias a estas primeras solo manifestaciones cutáneas y pues había que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades dermatológicas. Entonces, estas fotografías nos recuerdan cuáles son las principales manifestaciones cutáneas en la dermatomiositis juvenil y aquí entonces uno dice, bueno, pero ¿en qué puedo diferenciar yo estos pacientes que tienen eritema malar de los pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico o las manifestaciones de un lupus cutáneo? Istopatológicamente prácticamente son indistinguibles a ambas entidades del lupus y la dermatomiositis juvenil. En ambas vamos a encontrar una leve atrofia de la epidermis, vamos a encontrar presencia de vacuolas en la capa basal de los queratinocitos, algo de depósitos de musina en la dermis y en la inmunofluorescencia de depósitos de inmunoglobulina y de complemento. Entonces, muchos de estos pacientes son reportados como con una dermatitis de interfase y tendríamos entonces más bien que mirar qué herramientas clínicas podemos tener. Entonces, los pacientes con lupus eritematoso sistémico en sus manifestaciones cutáneas y nosotros vemos, presentan este eritema malar, pero se respetan estos surcos nasogenialos. No es lo mismo que observamos en los pacientes que tienen dermatomiositis juvenil, donde hay un eritema difuso en el cual no se respetan estos surcos nasogenialos. Podemos tener también en la dermatomiositis juvenil estas lesiones cutáneas como placas eritematosas extensas, tenemos el signo de cuello en B, el signo de Chal, este que es un signo de Gotron, pero si no somos expertos en la visualización de esto, entonces podemos pensar que esto es una tiña corporis o que este paciente tiene una dermatitis alérgica o una dermatitis de contacto o que estas lesiones del signo de Gotron pueden semejar la tiña. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlas clínicamente? Entonces, nosotros tenemos que ir en nuestra entrevista a mirar qué más tiene este paciente, entonces miremos a ver si este paciente además tiene fotosensibilidad, si este paciente tiene poiquilodermia, que en los fototipos 1 y 2 pues vamos a ver unas lesiones que son eritamatovioláceas con telangiectasias y en los fototipos 5 y 6 pues se ven más como unas lesiones hiperpigmentadas. Recordemos que esta es una vasculopatía multisistémica, entonces busquemos otras manifestaciones de vasculopatía. Entonces, si estos pacientes tienen hipertrofia cuticular y dilatación de los capilares periungulares, si el paciente tiene dilataciones de los capilares periodontales y si definitivamente a partir de la clínica ya no es posible precisar pues nuestro diagnóstico, pues tendremos que recurrir al estudio histopatológico y realizar una biopsia de piel. Entonces, si el paciente tiene lesiones en piel sin debilidad muscular, tendremos dentro de los diagnósticos diferenciales otras enfermedades reumatológicas como el lupus y las formas cutáneas del lupus, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, que aquí serán orientadoras a otras manifestaciones sistémicas y los estudios de autoanticuerpos y las enfermedades dermatológicas ya mencionadas. Pero si por el contrario el paciente se presenta con miocitis sin manifestaciones cutáneas, el espectro y el abanico de diagnósticos diferenciales es mucho más amplio. Entonces, tendríamos otras miopatías inflamatorias. Entonces, estaría la polimiocitis juvenil y ya miopatías inflamatorias que son menos frecuentes en la infancia como la miocitis necrosante inmunomediada, la miocitis por cuerpo de inclusión, miocitis eosinofélica y granulomatosa. Otro grupo de enfermedades que se deben evaluar como diagnósticos diferenciales de la dermatomiocitis juvenil son las miopatías no inflamatorias, donde están las distrofias musculares, las miopatías metabólicas y miopatías mitocondriales, miocitis infecciosas, tenemos la neuropatía y miastenia gravis, enfermedades por motoneurona, miopatías inducidas por toxinas y por medicamentos, miopatías endocrina principalmente por hipotiroidismo, también hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y hipocalcemia, miopatías asociadas a neoplasias y la miopatía sarcoidea. Será fundamental entonces en estos pacientes que hagamos una adecuada historia clínica que será nuestra principal herramienta, revisemos cuál es la edad de presentación de la enfermedad en estos pacientes, cuál es el tiempo de evolución de los síntomas para revisar la cronicidad, revisar en sus antecedentes familiares hay otros miembros afectados también con miopatía en la familia, revisar antecedentes de autoinmunidad también familiar, en este niño revisar cómo ha sido su progresión en el neurodesarrollo, si hay retardo en el neurodesarrollo, regresiones en el ítems del neurodesarrollo, en la revisión por sistemas buscar otras manifestaciones extramusculares y en cuanto al examen físico, evaluar entonces signos de vasculopatía, el sitio de afectación muscular que será también muy importante a la hora de dirimir el diagnóstico y en la evaluación utilizar el MMT8 y el CIMAS, el MMT8 nos evalúa 8 grupos musculares y vamos a evaluar aquí fuerza muscular y resistencia muscular y la idea es hacer el híbrido con el CIMAS que es más aplicable a los niños pequeños, tiene una escala de puntuación de 0 a 52, se evalúan 14 parámetros donde estamos revisando fuerza muscular, resistencia y funcionalidad muscular. En cuanto a las ayudas diagnósticas entonces debemos realizar medición de niveles de enzimas musculares que ya hemos mencionado, evaluación de estudios de autoanticuerpos, realizar anticuerpos antinucleares, anticuerpos asociados a miocitis y anticuerpos específicos de miocitis. Recuerden que el uso de las ayudas diagnósticas pues debe de ser escalonado y debe irnos orientando de acuerdo pues a esta impresión diagnóstica inicial que estemos haciendo, si lo requerimos entonces el uso de imágenes diagnósticas, resonancia nuclear de músculo o si tenemos acceso a una buena ecografía de músculo, hacer entonces ecografía de músculo, electromiografía y la biopsia de músculo, recordando nuevamente que ACR y EULAR recomienda para los pacientes que no tienen manifestaciones cutáneas, realización de biopsia de músculo. En cuanto a las miopatías no inflamatorias tenemos entonces este grupo de distrofinopatías que son la distrofia muscular de Duchenne y de Becker, en esta pues son las miopatías heredadas, es ligada a X con un carácter recesivo, en mutaciones en el gen que codifica la proteína distrofina, se presenta principalmente, pues se presenta en hombres, es una enfermedad que vamos a encontrar en hombres en una edad más corta que lo que vemos para la dermatitis miocitis juvenil, 2 a 3 años de edad, estos niños han tenido una historia de retardo leve en el desarrollo psicomotor y va siendo progresiva este retardo en el neurodesarrollo. Además clínicamente estos niños pueden tener una pseudo hipertrofia de los gastronemios, pueden también tener escoliosis, escapulalada, pueden tener macroglosia y en la evaluación de los reflejos osteotendinosos tener hiporreflexia o arreflexia que no lo encontraríamos para la dermatomiocitis juvenil u otras miopatías inflamatorias. En cuanto a la biopsia de músculo de los pacientes con distrofinopatías puede que sean muy similares a las de los pacientes con dermatomiocitis juvenil, pero que hallazgos también nos pueden ayudar a diferencial que en la biopsia de músculo de los pacientes con distrofinopatías hay mayor variación difusa del tamaño de las miofibras con hipertrofia de las fibras y fibrosis de las miofibras y pues el estudio de inmunofluorescencia donde se busca la distrofina donde habrá una ausencia parcial de la distrofina para los pacientes que tienen distrofia muscular de Becker o una ausencia total de distrofina para la distrofia de Duchenne y pues en la inmunofluorescencia para distrofina de la dermatomiocitis será normal. Los pacientes con distrofinopatías tienen ausencia de autoanticuerpos para miocitis y finalmente estas son enfermedades que para llegar al puesto de diagnóstico definitivo necesitaremos las pruebas genéticas, la secuenciación y MLPA. Estos son los patrones de afectación muscular en las diferentes distrofias musculares, vemos que las que guardan similitud con el compromiso muscular con la dermatomiocitis juvenil son las distrofinopatías por el compromiso muscular simétrico y proximal, la distrofia muscular de cintura, la de la mitad. Esta, la que está en amarillo y también la distrofia oculofaringe pero pues en la distrofia en la dermatomiocitis juvenil no suele haber compromiso de los músculos faciales ni tampoco oculares. Otro diagnóstico diferencial como les decía entonces son las miopatías metabólicas donde tenemos las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, los defectos de oxidación de los ácidos grasos y las miopatías mitocondriales. Dentro de las más frecuentes de las enfermedades de almacenamiento de glucógeno está la enfermedad de McArdle. Estos pacientes tienen intolerancia al ejercicio, tienen fatiga rápidamente posterior al ejercicio, tienen mialgias que es un síntoma muy predominante en ellos y pueden presentar también mioglobinuria. Los pacientes con defecto de oxidación de los ácidos grasos tienen otras manifestaciones clínicas además de la debilidad muscular que son la presencia de miocardiopatía hipertrófica, tienen retardos en el neurodesarrollo y déficit cognitivos y hepatopatías y los pacientes con miopatías mitocondriales además de la miopatía que se manifiesta clínicamente con la debilidad muscular, tienen trastornos neurológicos, convulsiones, pueden tener diabetes, cardiomiopatía y amaurosis. Entonces usualmente los pacientes que tienen miopatías metabólicas tienen una fatiga marcada con el ejercicio y una intolerancia al ejercicio pero estos pacientes mejoran con el reposo. Pueden presentar acido dildáctica, de hecho esto nos ayuda a diferenciar una toma de lactato en reposo y una toma de lactato posterior a la realización del ejercicio y también presentan hipersecaemias posterior a la realización de ejercicio que mejora tras el reposo. Hay mioglobinuria tras la realización de actividad física, tienen síntomas entonces miopáticos que son episodicos y estos pacientes tienen autoanticuerpos negativos, una electromiografía que es normal y también debemos hacer el estudio genético para llegar al diagnóstico de esto. Las miocitis infecciosas son otro grupo de enfermedades dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, las miocitis virales por influenza A y B, Coxsackie, Adenovirus, Dengue, la más frecuente son por influenza A y B y Coxsackie. Estos niños tienen clásicamente mialgias muy intensas en gastronemios, esto nos ayuda pues a diferenciarlo también porque no es un compromiso tan proximal. De la dermatomicitis estos pacientes suelen mejorarse tras 24, 48 horas con hidratación, con reposo, algunos requieren analgesia y lo que está descrito es que usualmente tienen una normalización de esas enzimas musculares en las siguientes dos a tres semanas después de haber tenido el evento infeccioso. Otras que podemos ver pero son más ya localizadas y eso, como ese compromiso más localizado nos puede ayudar también a hacer ese diagnóstico diferencial, son las bacterianas por estafilococo que generan piomiositis y las miocitis por parásitos, hongos y protozoarios. En conclusión, las miopatías inflamatorias son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares que pueden compartir similitudes clínicas pero que difieren en sus características histopatológicas, inmunológicas y patogénicas. Son un desafío diagnóstico, es importante que hagamos una adecuada anamnesis y evaluación clínica y nos apoyemos en los estudios diagnósticos de enzimas musculares, autoanticuerpos, anticuerpos específicos para miocitis, resonancia de músculo, ecografía muscular, biopsia de piel y de músculo y estudios genéticos. Muchas veces nos toca ser como un papel de detectives en nuestra práctica clínica, hacer una buena entrevista clínica, siempre preguntar bien es saber más y poder unir todo lo que estamos encontrando en las manifestaciones clínicas y los apoyos diagnósticos de este paciente para ayudar a diagnósticos certeros y tratamientos de forma oportuna. Muchas gracias.